Una chica bastante nerviosa quiere escapar de un convento. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero armada con su maleta, intenta escapar. Pero entonces, es capturada por unas monjas con unas máscaras rojas y a partir de aquí, no se sabe nada más de ella. Con todo esto, empecemos. Cecilia, una chica con un pasado bastante tortuoso, llega a un nuevo convento, que está situado en Italia. Ahí le recibe la monja madre y el padre, que en este caso está interpretado por Álvaro Morte. En todo momento se nota que los feligreses del convento y, digamos, todo el conjunto de monjas y padres tienen una fe bastante devota. Cecilia empieza a ver cosas raras, pero la primera de ellas es que es obligada a besar el anillo del padre, cosa que le da mucho mal rollo. Pero bueno, si quiere estar en el convento tiene que hacerlo, por tanto lo hace. El tema es que por la llegada de Cecilia se hace una gran fiesta y ella decide investigar en la catedral. Allí se encuentra una monja con una máscara roja y a partir de aquí se va a torcer todo. Cecilia se va a despertar y se va a notar rara, con náuseas. Mientras tanto también vamos a estar viendo las tradiciones que tienen en esta iglesia. Y es bastante importante ya que nos enseñan dos partes que son trascendentales para la historia, que es cómo cuidan y luego machacan gallinas y luego también cómo limpian las sabanas. Estos dos detalles son súper importantes para el desarrollo de la historia. La cuestión es que Cecilia se queda embarazada, pero claro, se queda embarazada del aire. Y es aquí cuando el padre y el sacerdote, junto con todo el claustro, pues deciden que esto ha sido obra del señor y que es un milagro. El tema es que una tía que le tiene bastante tirria a Cecilia intenta hogarla. Y es aquí cuando Cecilia le pregunta al padre que por qué se comporta así y le dice que tiene problemas de salud mental. La cuestión es que Cecilia va por el jardín y esta chica se tira de lo alto de una torre. Y esto es muy importante porque va a marcar el principio de las sospechas que tiene Cecilia. En todo momento destacar que la mejor amiga de Cecilia en el convento, digamos que es una monja pero no una monja muy devota. Por tanto, en todo momento va poniendo en duda el hecho de que Cecilia se pueda haber quedado embarazada sin la ayuda de nadie. Total, que un día revienta y se lo cuenta todo el convento. Y empieza a gritar que eso no puede ser, que eso no ha podido pasar, que eso es imposible. Bueno, vamos, que se lía parda. Entonces, la recluyen y Cecilia, por la noche, oye gritos. Así que decide investigar un poco por el convento. Y se encuentra que las monjas con las máscaras rojas le cortan la lengua a la amiga de Cecilia. Pero no termina todo ahí, sino que esta chica desaparece. Y ya no vuelve a aparecer más en toda la película. Hasta el final. Cecilia, empezando a ver que hay algo raro e incluso pensando de que le han podido poner, digamos, huevecitos por la noche sin que se diera cuenta, decide tejer un plan para poder escapar. Y es que coge las gallinas y con la sangre de las mismas y con las sábanas finge como que tiene un parto forzado. Entonces empieza a decir que tiene muchísimo dolor y claro, el padre se la lleva al hospital. Porque ella le dice, llevarme a un hospital, llevarme a un hospital. Pero no la quieren llevar, entendemos, porque algo raro está pasando allí. Bueno, la cuestión es que como ven que está entre la vida y la muerte, se la llevan al hospital. El tema es que cuando están en el coche y ella se queja de mucho dolor, una de las monjas encuentra las gallinas a las cuales se les ha aplicado la morición debajo de la cama de Cecilia. Y la monja llama al padre y se lo dice. Es aquí cuando Cecilia abre la puerta del coche e intenta escapar. Pero la acaban capturando y es de vuelta al convento. Como os decía, como son muy devotos, cogen una cruz ardiendo y marcan a Cecilia en ambos pies para que sepa que hacer las cosas mal pues tiene su castigo. Y ahí es cuando se lía parda porque cuando Cecilia va a confesarse, el padre le dice, pues hombre, pues si tan mal estamos haciendo las cosas, ¿por qué Dios no interviene? Y es allí cuando se forja la venganza de Cecilia. Y es que ésta decide escaparse de su cama porque la tienen atada, acaba con el sacerdote, con la monja que la vigila y decide bajar al laboratorio este que tienen clandestino donde digamos intentan forjar pues el nuevo salvador. Cecilia coge una botella de algo inflamable y lo tira por toda la sala. Entonces ahí llega el padre y le dice a Cecilia que da igual lo que haga porque si ella no va a ser la portadora del salvador, lo hará cualquier otra niña. La cuestión es que Cecilia dice que nanai de la china y le prende fuego. Cecilia empieza a escapar por las catacumbas del convento y ahí se encuentra con su amiga que la han dejado ahí tirada tiesa. La cuestión es que antes de encontrar una salida de las catacumbas, Cecilia es atacada por el padre, pero ésta, presa de rabia, lo revienta. Una vez Cecilia ha logrado escapar, decide traer el niño al mundo. Lo digo de una manera sutil porque la verdad es que toda la escena es bastante gore y bastante visceral. Y con los dientes rompe lo que une al niño con la barriga de Cecilia, que no lo quiero decir para que no me censuren el vídeo, pero ya os podéis hacer una idea. La cuestión es que el niño nace y Cecilia se empieza a alejar de él, pero entonces toma una determinación, que es coger un pedrolo y reventar al niño. Esta historia nos deja una bonita lección y es que las mujeres deben decidir cuándo y cómo suceden las cosas. Nadie ni nada les tiene que decir cómo tienen que vivir su vida y mucho menos cómo tienen que ser madres. Así que si pasan cosas raras y no sabes por qué han pasado, te voy a dar una valiosa lección. En este mundo todo sucede por alguna razón. ¡Hasta la próxima!